¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Les invito al próximo video. ¡Let's go! Vamos a enfocar mejor, ahí están los fonos, vamos a hacerlo bien lento para que lo puedan captar, y ahí está el Whatsapp también, yo no les miento, estamos en Zuna Sushi, acá a lo mejor, me encanta, te lo prometo, es súper rico, es lo que siempre pido, es lo que ustedes ven en los directos en mi Face, ¡vámonos! Mira qué delicia de plato va a salir al exterior, muero, qué delicia, ya, saliendo, eso, este es el mío por si acaso, este es el mío y pedí colitas de camarón, se pueden ver, mira, para que vean que es verdad, la gente que viene no cree, sino mentira, es puro cartón, no, están las colitas de camarón adentro, mira, es verdad, están adentro, ¿viste? Para casa, nos vemos, gracias por haberte pasado, miren, en su local es súper piola, porque el juego está a una bajadita, mientras ella le lleva el pedido a, esto es real, no hay nada preparado, están de verdad sirviéndole a una familia ahí, ya, así que bien, la atención es súper genial, nada que decir, y es súper rico porque está así como bien cubierto, no hace frío, eso está frente al Banco Estado, acá en Hong Kong, así que si quieren más referencias, chiquillos, frente al Banco Estado, acá está una sushi para que se vengan a servir, así como ellos están sirviendo, unas cosas súper gigantesas, ¿ya? Ok, soy Carlos, siganme por ahí en todas las redes sociales, en Instagram, Carlos TV Radio, y en Facebook, el grupo más potente, también lo mismo, Carlos TV Radio, que lo voy a dejar posteado, ¿eh? ¡Chau! ¡Chau!